Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿cómo están amaneciendo? El panorama con el que despertamos. Sí, saludos también a quienes nos sintonizan fuera de nuestras fronteras. Gracias a la señal de Guatevisión en su portal de internet y también, por supuesto, a Centroamérica TV, llegando a todos los guatemaltecos y centroamericanos en Estados Unidos. Así estamos amaneciendo. Muy feliz día a todos ustedes. En pantalla también esos días de comunicación. Estamos en Twitter, arroba Viva LM, guión bajo GTV y también en Facebook como Viva La Mañana, Guatevisión, para que usted desde muy temprano comunique con nosotros. Gracias por estar del otro lado y por permitirnos empezar esta mañana. Ya estamos listos. Entonces, 5 con 47 minutos. Buenos días a todos aquellos que ya se despiertan con todo el ánimo y con toda la energía. Gracias por estar del otro lado. Nosotros lo estamos saludando a usted que está en Estados Unidos, en Canadá. Acompáñenos. Hay mucha información para compartir con ustedes en esta jornada. Compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Julián. Hola, buenos días. Muy bien, feliz miércoles. Bien, llegamos, ¿verdad? Como que cuesta un poquito. Ya llegamos a la cima, ya. Hoy sí, todo de la jadita. Hoy sí. La revolución laboral, ¿verdad? Todos recibimos el memo, ¿vieron? Sí, hoy sí. Hoy sí, sí. No de azul, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Cómo está? Exactamente. Bueno, ¿cómo venció María René? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy contenta, sí, de empezar otro día, claro, con noticias que podrían repercutir en nuestra Guatemala. Todo el mundo está pendiente de la sentencia de Marjorie Chacón. Y él fue sentenciada a 12 años de prisión. Poco parece, habrá cooperado mucho, porque hay mucha persona que sí cooperó bastante, pero además la encuesta libre que habla siempre como un denominador de los últimos años electorales, el principal problema de los guatemaltecos había sido la inseguridad. Ahora, nuevamente, la falta de dinero es una de las mayores preocupaciones de los chapines. Eso se lo vamos a comentar en un ratito nada más. Pero, Ale, nos vas contando cómo está el clima, cómo está el cielo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, qué bueno verlos. Pues sí, habrá calor hoy. ¿Calorcito, sí? Dice que podría llegar a 24, pero la sensación... 28 horas al mediodía. 28, exactamente. Hoy podemos llegar a 28 horas, pero fuerte, ¿verdad? ¿Cómo se sentía? Calorcito fuerte. Más fue calor que en Semana Santa, incluso. Así que vamos a platicar del calorcito y del clima de este miércoles 6 de mayo, en un rato nada más. Hay mucha neblina, eso siempre dicen las abuelitas, es porque va a haber calor hacia el mediodía. No es un dato científico, no está escrito en piedra, puede cambiar, pero es una creencia que se tiene y casi siempre se cumple. Ahí están las extremas en la provincia, para que las vaya viendo en la parte inferior de nuestra pantalla, y las condiciones que pueden prevalecer para este día, puede ser posibilidad de lluvias en la mañana, con tormentas dispersas por la tarde. Vientos soplarán del norte de 10 a 15 kilómetros por hora, y la probabilidad de lluvia será del 60%. Se espera oleaje en el Pacífico, por lo que se recomienda. Precaución, por la tarde o noche se esperan chubascos. 70% de humedad en el ambiente en este momento. El sol sale a las 5 con 37, se pone a las 6 de la tarde con 19 minutos. La posibilidad, como le decía, no es del 10, es del 60. Temperatura actual 16 grados, sensación térmica real 15. Recomendación a protegerse del sol, también de la posible lluvia de más tardecito. Ahí está la pantalla, para que usted la disfrute y la tome en consideración en este momento. Son las 5 con 49. Muy buenos días y feliz miércoles. Bueno, esta es la información del clima, que siempre es importante conocerla. Y ahora sí, no se olvide que también hay temas importantes que ponemos sobre la mesa. Muchas reacciones por la entrevista a Vinicius Montoya ayer. Ya está en nuestra página de internet, www.atevision.com. Ahí la puede ver y rever si usted quiere nuevamente escuchar. Precisamente, bueno, pero hoy tenemos que hablar de cómo ha cambiado el panorama político en estas elecciones. Lo vamos a poner en contexto más adelante. Dicen los expertos y analistas, el panorama político está cambiando y nada está escrito. Son, quizá, elecciones históricas, porque podrían ser muy distintas a las que hemos, bueno, vivido en años electorales pasados. Es que esta mañana nosotros vamos a hablar de esos cambios que se han dado en el panorama político para este 2015, hablando entonces de cómo este despertar también de los guatemaltecos están cambiando y quizá cambiando el rumbo de nuestra nación. Vamos a ver entonces lo que dicen los analistas y los expertos más adelante en contexto. Tema importante, María René, pero también la actividad deportiva, porque, como siempre, Cristian nos cuenta algunos adelantos interesantes en esta materia. Exactamente, adelantos que tendremos hoy en el programa. Información interesante de todo lo que acontece en el fútbol nacional y también a nivel internacional de distintas disciplinas. Empezamos informándoles lo que acontece en el deporte nacional. Hablamos del acceso a la semifinal, es la previa a Malacateco versus Xuchitepec, que hoy será un partidazo, así que aquí le estaremos dando la previa de todos y del acceso a la semifinal de la Liga Mayor, así que quédese con nosotros. Y también a nivel internacional, el resultado de la primera semifinal en la Champions League, Juventus 2, el Real Madrid 1. Hoy tendremos la segunda semifinal, así que estaremos también dando la previa y distintos acontecimientos del fútbol internacional. Esto y más en los deportes de Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias, Cristian Garcino. Vamos rápidamente con Lorraine Quinto, que nos va mostrando alternativas del tránsito. Yo nos cuento, si ya están listas las cámaras, el mapa de Waze también, así que vamos contigo, Lorraine. Buen día. Buen día, Lorraine. Buenos días, compañeros. Así es, iniciamos ya la mañana, iniciamos la jornada de hoy, miércoles, conociendo cómo se encuentra el panorama con respecto al tránsito y, por supuesto, como todos los días, utilizando esta gran herramienta que nos sirve para informarlos a ustedes. Ponemos en pantalla, entonces, la aplicación de Waze, donde podemos conocer un poco cómo se encuentra el tránsito en la calle Martí Ruta, carretera al Atlántico, donde, como podemos observar, el tránsito se encuentra un poco lento. Para hacerla 5 con 52 minutos, se encuentra a 15 kilómetros por hora a la altura de la 11 avenida. Como podemos observar, este panorama aparentemente no cambia en el transcurso de esta zona 18 tan importante y también tan transitada. Le informamos que son 15 kilómetros por hora, entre 15 y 20 kilómetros por hora ruta al Atlántico, no viniendo del Atlántico para la zona 6 capitalina. Así que esta información la presentamos a ustedes para que esté bien informado. Más adelante, también estaremos dando en breve la información con respecto a la Calzada Roosevelt y Calzada San Juan. Mientras están listas, me quería Lorraine para que también nos pueda contar ella lo que ocurre en distintos puntos de la ciudad capital. Así que vamos contigo para que nos puedas relatar esos datos interesantes. Vamos. Vamos, Lorraine. Bueno, vamos en un ratito, entonces. Con eso damos una vuelta de página y nos metemos rápidamente a la información de Prensa Libre, los títulos más relevantes. Prensa Libre presenta... ...totos más interesantes, falta de dinero en cabeza, lista de angustias, agobiante, problemática, carencia de recursos, afecta a 4 de cada 10 encuestados. Y vemos aquí esta noticia central, sentenciada en Miami, incierta condena a Reina del Sur. Pena podría ser de 12 años por su cooperación, es parte de la información que lanza Prensa Libre. Y aparte, Pérez Molina minimiza las protestas. Mandatario también restó importancia a evaluación de encuesta libre. Bueno, algunos otros temas es lo que nos lleva a la información departamental. Captura a Nadil por secuestro. Alcalde de Tejutla, San Marcos, es acusado de plagio de 5 policías y la Juventus gana 2 a 1 al Real Madrid. Ya en el interior de Prensa Libre comenzamos a analizar la encuesta con los datos más relevantes que trae para este día. Efectivamente, esta es la información. 4 de cada 10 guatemaltecos dicen que no les alcanza el dinero para sufragar gastos, agobia hogares, la insuficiencia de recursos. Los principales problemas que afectan al país son falta de dinero y oportunidades económicas, inseguridad y las extorsiones, la corrupción en el 18%, falta de programas sociales y ayuda a pobres, a quienes agobia más, a los hombres de 35 años o más. Y las problemáticas horarias son justamente esas. La falta de dinero, la falta de oportunidades económicas, como que la gente ya se acostumbró a vivir en un clima de absoluta inseguridad, porque estas son las prioridades que hoy aquejan a los guatemaltecos. Claro, y abismal diferencia del poder adquisitivo entre regiones, mal ingreso, golpea al campo, condiciones económicas son precarias para las familias que residen en el área rural en comparación con la capital. Las dos guatemalas, nos dice, en el área metropolitana, los hogares afirman tener una mejor condición económica que en el área rural, donde refieren que no les alcanza los ingresos para vivir. Bienestar económico en los hogares, nos dice, bueno, el 44% de los encuestados apenas nos alcanza para cubrir los gastos del hogar. El 17% dice, no nos alcanza para cubrir los gastos del hogar. El 18% dice, vivimos razonablemente bien, no hay queja. El 21% dice, podemos comprarnos pequeños gustos. También el interior urbano, el 18% dicen que viven bien. El 12% que no les alcanza. El 42% apenas alcanza el dinero. Y el 28% dice que se pueden dar pequeños gustos. En el área rural, veamos entonces, el 24% dice que no alcanza el dinero. El 52% que apenas alcanza. El 15% que se dan pequeños gustos. Y el 9% dicen que viven bien. Bueno, ¿qué nos dice otra información a esta hora de la mañana? Pues la vamos a compartir a continuación. Condenan a Chacón Rosel. Caso se mantendrá cinco años bajo reserva en Estados Unidos. Defensa de Guatemala pidió que la audiencia fuera puerta cerrada. El juez José Martínez de la Corte del Distrito del Sur de Florida, Estados Unidos. Condenaba ayer a la narcotraficante guatemalteca Marjorie Dadiana Chacón Rosel, de 43 años, alias la Reina del Sur. Aunque por acuerdo judicial no se reveló la duración de la condena. De manera extraoficial se conoció que la condena sería de 144 meses de prisión, equivalente a 12 años. Y se habla de un acuerdo de culpabilidad de este personaje tan sonado. En el instante le contamos cómo era la estructura que era liderada por esta guatemalteca y lo FAC que desvelaba su operación. La Reina del Sur negociaba retirar a su hija y la empleada de la lista negra. 5 de la mañana con 56 minutos, 4 minutos para las 6. Hablamos ya del mundo de los espectáculos con Alejandro que tiene varios temas para nosotros. Vamos con Alejandro. Más adelante vamos a platicar de la actriz norteamericana Amy Adams que se ha casado por fin. después de 14 años de noviazgo con quien es su pareja. También vamos a platicar de la firma de La Paz que se suscribió la noche de la gala del Met entre Madonna, Lady Gaga y Katy Perry. 157. Bueno, una foto histórica, ¿verdad? Aunque algunas confundieron el atuendo de la China, no Japón. Pero bueno, ahí está, ¿verdad? Cada uno está igual, está todo por ahí por esa región, ¿verdad? Precisamente, por ahí queda todo, ¿verdad? Está muy bien. 5 de la mañana con 57 minutos. Más noticias, Crista. ¿Qué otros temas tendremos esta mañana? Temos curiosos, por supuesto, ¿sí? Nosotros recorremos el mundo cada mañana para presentarles estas noticias interesantes y ahora nos vamos hasta Australia en donde un koala merodeaba y daba una visita a un hospital a la emergencia de un hospital en Australia, ¿sí? Este koala está apodado como Blinky Bill y se paseó por toda la sección de urgencias en un hospital australiano. Estos animalitos es muy común verlos en este lugar, pero por supuesto estuvo merodeando y estuvo visitando, así que se hizo viral el video y nosotros queremos compartir esta historia. Además, le contamos la orquesta mexicana que hace música con basura. ¿Cómo así con basura? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Ellos nacen hace bastante tiempo y ya tienen construido más de 40 instrumentos con solo desechos. ¿Quiere conocer cómo lo hace y cuál es el proceso? Pues aquí se lo contamos en las noticias curiosas de Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias por la información y ahora nos vamos con Lorraine. Ya estamos viendo ahí Calzada Roosevelt en su esplendor. Se está moviendo, hay un poquito de neblina, según nos puede mostrar estas imágenes. Pero hay otros datos, Lorraine, ¿qué querés compartir con nosotros? Así es, compañeros. Entonces ponemos en pantalla las distintas arterias de nuestra ciudad capital para conocer cómo se estará manejando el tránsito. Cuando son las 5 con 58 minutos, nos trasladamos hacia el periférico, la 26 calle de la zona 7, donde podemos observar que el tránsito a esta hora de la mañana se encuentra bastante fluido. Nos trasladamos entonces hacia la 16 avenida y quinta calle de la zona 6, donde podemos observar que el tránsito se encuentra ya un poquito cargado, sin embargo, podemos observar que se encuentra así también bastante fluido. Continuamos con este recorrido hacia Vista Hermosa, zona 15, también un bulevar bastante transitado a esta hora de la mañana. El tránsito se encuentra con este panorama, como puede observar. San Juan, 33 avenida de la zona 7, ya bastante carga vehicular, sin embargo, como podemos observar a continuación, pues no hay ningún problema aparentemente en lo que podemos observar en estas pantallas. Finalmente, nos trasladamos hacia la Calzada Rusbel frente al Centro Comercial Tical Futura. Estamos en el nivel 19 y donde podemos observar que sí, hay bastante bruma, está bastante nublado, sin embargo, el tránsito a esta hora de la mañana, cuando son casi, ya son a 6 de la mañana, se encuentra bastante descongestionado, el tránsito se encuentra bastante fluido, no hay mucha carga vehicular, el carril reversible ya se encuentra habilitado, por lo tanto, le recomendamos de todos modos que por esta neblina encienda sus luces, por supuesto, utilice su cinturón de seguridad y más adelante estaremos ampliando la información con respecto al tránsito para que usted conozca cómo se encuentra el panorama en las distintas arterias de nuestra ciudad capital. Gracias, Lorraine. Vamos rápidamente con los titulares de la información. Empezamos con las noticias. A 12 años de prisión habría sido sentenciada la guatemalteca Marjorie Dadiana Chacon Rose, la reina del sur, quien confesó que dirigía una organización de narcotráfico y lavado de dinero con operaciones en América Central y Sudamérica. La sentencia podría generar diversas repercusiones y capturas en los próximos meses y años en el país. Este día continúa la audiencia por la estafa millonaria de los 82.8 millones de quetzales en el Congreso de la República en un desalco ocurrido en el año 2008. Los detenidos son señalados por delitos de lavado de dinero, asociaciones ilícitas, caso especial de estafa y conspiración para el lavado de dinero. Ya no se conformará la comisión de alto nivel que buscaba reformar la estructura de la superintendencia de administración tributaria. Sus integrantes convocados por el presidente Oto Pérez deciden retractarse por considerar que ésta generaría pocos o nulos frutos. Además, en otros temas cooperativistas solicitan al presidente Oto Pérez que haga pública su acta de bienes patrimoniales conjuntamente con el de la vicepresidenta Roxel.